Pasero, venga, pues ahora sí, mamá, ¿cómo es la cosa? Hágale, pues, de una. Venga, pero es que yo trae casco, yo trae casco también. Ah, yo vino los... Ah, no, papá, usted vino con toda. Venga, pero necesito una persona del público que suba aquí. ¿A dónde? Una persona. El señor, el muchacho, ¿cierto? Y la muchacha. Entonces, ¿cómo se llama usted? Luis, Luis, mucho gusto, Pasero. ¿Cómo te llamas tú? Listo, Carla. ¿Qué más, hombre? Ustedes dos son los delegados de Rifa, Juegos y Espectáculos y Entenay. Sí, sí, claro, que tienen que venir a ver. Ustedes garantizan que si esté legal la cosa, ¿cierto? Hágale, pues, papá. Digo, vamos a poner esto. ¿Esto no tiene algo ilegal? ¿Qué? No tiene casco. No tiene casco, vea que sí, vea que sí. Este ya me va a joder, pues, el programita, entonces... Sigue así, lo siento, papá. Sigue así, verá, que lo devolvemos, papá. Sí, es. Entonces, estas bicicletas nos las prestaron. Es por fitness. Listo. Son bicicletas estas que se llaman Real Rider. ¿Cómo se llaman? Real... Ay, c***. No, tranquilos que eso lo editamos. ¿Qué? ¿Eso no la tiene ahí, papá? No, 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 yo estoy viendo. Bueno, a la cuesta de tres. Ustedes hacen el conteo. No, pero apretarle un poquito más a la tuya, hombre. ¿Cómo? Apretarle aquí, a la tuya. ¿Le apretó acá? ¿Y pues qué? Dale, dale pedal, dale pedal. Ah, no pasa, se queda muy dura. Oiga, este. Eso queda muy duro. No, no, es que usted dice por qué, sabe. Pille, pille. ¡Oh! Qué c***o. Bueno, vamos pues, rico. Hágale pues, ¿qué vamos a simular, hijo? Ustedes vamos a hacer una contrarreloj en peliculaos. Hágale pues. Listo. El que más pégale es en 30 segundos. Listo. Ustedes tienen que contar los 30 segundos cuando ustedes digan ya. Están ya. Pero duro pues. Ustedes también tienen, ustedes, ustedes, ustedes cuentan ahí los 30 segundos. Ustedes cuentan de tres para abajo. Mujer, tico. Venga, ¿cómo coge uno? Es mejor aquí, aquí. No, la contrarreloj aquí, aerodinámico. Ah, listo, aerodinámico, aerodinámico, mijo. Vamos a aerodinámico. Entre otras cosas, ¿qué significa aerodinámico y cualquier cosa? Sí, pucale cualquier cosa. Listo. Entonces, vámonos aquí, aerodinámico, como usted ha pegado. Esto me hace acordar de una noche. Bueno, en fin. Pero, ustedes, cuídate, tres. Dos, uno, uno. Hágale. Una curva, pilla. Hágale, hágale. Ah, pero usted no ha curviao. Curve, rico, curve. Hágale, hágale. Digo, voy a orinar, voy a orinar. Yo te empujo. Vamos a simular. Vuelve que voy a orinar. Hágale. Ah, no, del dos, del dos. No es orín, no es orín. Ah, no, no, usted para, para mejor. Páremosme. Ya, padre, no tenemos que parar, padre. Padre, pero que cuca de esto no. Yo, León, yo lo voy a dirigir a usted como si estuviera una contraria, como nos dirigiera a nosotros en Europa. Listo, ponga después el caso. Vamos a poner el caso, que ve que me va a dirigir. ¿Esta me la pongo yo o qué? Sí, ponga eso usted, hermano. O la dejamos acá, como quiere, hijo. Perdónen los peoros. ¿Ves? No, usted. Ah. Usted es de campo, usted de campo. En una contra el otro, yo voy en el carro. ¿Sí o qué? Yo soy el director y yo conozco ya el recorrido de todo. Yo te voy a decir cómo tienes que coger las curvas y a la derecha, a la izquierda, si te tienes que parar y si vas ganándole al otro o no. Vamos a simular más o menos eso. Listo, listo. Tú eres ricobertura, listo. Yo soy Bramati, el entrenador. ¿Usted es quién? Bramati. Listo, Brame. Brame, pues, Bramati, tío. Yo soy ricobertura y ya orine. Hágale, papá. Entonces, yo le digo. Vamos, Suso, vamos, 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 muy bien. Eso. Vas dándole 30 segundos al segundo, acá elevas. Ahora viene una curva a la izquierda, pero cógela de arriba, de arriba, de arriba. Muy bien. Está a la izquierda, ¿no? A la izquierda. Muy bien. Suso, ahora viene una subida de... Maldita, se acá y me dio loco. Viene una subida, viene una subida. Es mejor cógela de abajo, la bicicleta, y párate mejor. ¿Me paga? Párate para el reflejo, sí. Muy bien. Ahora... Maldita sea. Vamos, 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 Suso, vamos, vamos, vamos. ¡Quieta, quieta, mula! Vamos, papá, ¿qué vas ganando? Le vas dando 30 segundos al segundo. Vamos por Colombia. Así es. Suso, 7 kilómetros a meta. Ahora viene una pequeña bajada. Cuidado en la bajada, que hay una curva peligrosa. Hay una curva a la izquierda, Suso. Esa es la izquierda, maldita sea. Sigue así, sigue así. Vamos, Suso. Vamos, que faltan dos kilómetros. Vas ganando. ¿Dos qué? Dos kilómetros. ¡Ga este! Vamos, vamos, dale. Que les va dando 30 segundos todavía. Te puedes poner la maglia rosa ahora. Vamos, Suso, que puedes ganar. Último kilómetro, Suso, vamos. ¿Por qué? Ahora, dale, párate, Suso, párate. Cógela de abajo. Remata. Dale, dale, Suso. Venga. Vamos. Ahí está. Muy bien, papá. ¿Ganó la prono? Muy bien, yo ya te cojo. Bien, hermano. Bien, bien, papá. Gracias. Muy bien. Así ganado, hermano. Gracias. Bien, papá. Gracias, Colombia. Así es. Muy bien, muy bien. Venga, que vamos para el podio ya. Para el podio. Unas palabritas para la gente. Los tus patrocinadores. Oye. Buongiorno, pónganle baño a esta vaina. Gracias.